¡Hola mis chicas! Bienvenidos una vez más a su canal. Me da muchísimo gusto tenerlas aquí. Gracias, gracias por sintonizar una vez más estos videos. Chicos, los invito a que se suscriban al canal y a que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video porque ya saben que YouTube anda loco. Así que háganme ese parecillo, por favor. Háganme ese paro plebes. Chicas, empezando el mes de septiembre hubo un drama. O sea, se agarraron de los pelos la señorita James Charles con Wet n Wild. Si ustedes no se enteraron, vayan a los canales de YouTube porque muchos de ellos tienen todo el chisme de lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Yo les hago el resumen así de voladita. Pues resulta, yo no sé si recuerdan, que James Charles hizo una colaboración con Morphe y sacó esta paleta, la cual está preciosa, chula, bonita. Vale completamente la pena que ustedes la tengan. Pues resulta que Wet n Wild sacó una paleta, chicas, que casi es idéntica a la paleta de James Charles. Eso lo anunciaron en el DragCon que se hizo en New York City, si no me equivoco. Y pusieron como un adelanto de la nueva paleta que se iba a lanzar este otoño. Y chicas, era lo mismo. Así que el James Charles se enojó, se encabronó y empezó a poner twitters. Y de hecho, directamente a la compañía les dijo, oh, como que copiaron mi paleta. O sea, prácticamente eso le estaba diciendo. Varios influencers se metieron en ese chismecillo plebes como Nikkie Tutorials y Jeffree Star. Nikkie Tutorials un día andaba en la tienda y grabó una historia donde iba pasando por el stand de Wet n Wild. Y dice, oh, Wet n Wild, ando buscando su nueva paleta de James. Oh, perdón, su nueva paleta. Y después Jeffree Star hizo exactamente lo mismo. Obviamente apoyando a James Charles. Yo, chicas, la pensé muchísimo para comprar esta paleta porque yo, a decir verdad, soy muy feliz con la de James Charles. Tiene una calidad tan buena que es de las paletas que yo les digo, compren las chicas, inviertan sus pesetillas en esto porque realmente vale la pena. Entonces pensar, dije, ay, vamos a ver qué tal. El Wet n Wild tiene ciertas paletas que a mí me gustan y tienen buena pigmentación. No tan profesionales, eso sí, he de ser bien sincera, pero que valen la pena, ¿me entienden? Por el precio que uno paga, valen completamente la pena. La pensé muchísimo, pero ¿qué creen? La compré y aquí está. Ya me llegó. Chicas, empecemos por el precio. La de James Charles vale $40 dólares, mientras que la de Wet n Wild vale $20 dólares, o sea, mitad de precio. Se las voy a enseñar para que ustedes vean cómo es la paleta de Wet n Wild, porque yo sé que ustedes la quieren ver. Para empezar, trae exactamente el mismo empaque, el mismo formato de la de James Charles. Y por dentro, si ustedes miran la de James Charles y luego miran la de Wet n Wild, a simple vista pudiera ser muy, muy parecida, casi igual. Esta es la de Wet n Wild, chicas, y trae 40 tonalidades. Ahí es la primera diferencia. La de James Charles trae solamente $39, así que así, igualitas, igualitas, no son. Vamos a compararlas un poquito en swatches y tonalidades para que más o menos vayamos agarrando el rollo. Chicas, aquí están las dos paletas juntas. La de arriba es la de James Charles y esta es la de Wet n Wild. Si se fijan, el formato es exactamente igual. Varios de las tonalidades son muy, muy parecidas y no es que exactamente igual. Por ejemplo, en la línea esta del meritito abajo, son casi los mismos colores. Obviamente, sí le hicieron algunas modificaciones. Por ejemplo, aquí los dos primeros son verdes. Uno limón y el otro tono hoja, vamos a decirlo. Y de este lado, si se fijan, son unos tonos más oscuros. Y este viene en shimmer cuando estos son mate, pero al final de cuentas son verde. Después sigue uno shimmer con un azul amoratado, más o menos. Y vean, este es muy parecido a estos dos. Después sigue en azul, dos morados y uno rosa. Un azul, dos morados y uno rosa. Las tonalidades tienen un poquito de terminación diferente, pero les digo, viene el mismo formato. Ahora nos pasamos a la segunda línea. Viene un amarillo y uno como verde, que a mí me llamó muchísimo la atención y es muy, muy lindo. Vean, amarillo y verde también shimmer. Luego azul shimmer con un azul como, ¿qué será? Aquí sí, estos dos son sumamente diferentes, nada que ver. Luego sigue un lila tirándole como azul con un lila con shimmer. También igual muy, muy diferentes. Luego seguimos con un rojo. Bueno, no es rojo, es como un burgundy más o menos y una tonalidad shimmer. Y aquí son totalmente mate cuando aquí tenemos shimmer. Entonces, si se dan cuenta, la paleta sí tiene muchas, muchas, muchas similitudes. No es completamente igual, pero sí puedo decir que tiene casi el mismo formato. Tiene como la misma composición de tonalidades. A lo mejor las tonalidades unas más oscuras que otras, pero sí se parece muchísimo. Ahora, en cuestión de pigmentación, habrá que ver, chicas. Ustedes saben que me llama muchísimo la atención los amarillos. Esta es la de James Charles, que hace un muy buen swatch. Y esta es la de Wet n Wild. Son muy, muy parecidas, si no es que iguales, pudiera decir yo. También tenemos los rojos. Esta es la de James Charles y esta es la de Wet n Wild. Este rojo de Wet n Wild es como más... No sé, tiene otra tonalidad muy ligera, muy pequeña la diferencia. Este es como más naranja y este como más rojo, pero ahí está. A simple vista, ustedes los pueden notar que son iguales. Una de las tantas tonalidades que a mí me gusta muchísimo de la paleta de James Charles es esta. Es Chimer. Vean, esta es la de James Charles. Y esta es la de Wet n Wild. Son muy parecidas, chicas, pero si se dan cuenta, hizo mejor swatch la de James Charles. Le tiene más pigmentación, pero también la de Wet n Wild es muy bonita. Pero definitivamente tiene más pigmentación la de James Charles. El negro me llama mucho la atención también. Esta es la de James Charles y esta es la de Wet n Wild. Vamos a ver, vamos a ver, a lo mejor fingió. No, definitivamente hizo un mejor swatch la de James Charles. Si se fijan aquí, fue la misma cantidad, pero empezó a desvanecer mucho más rápido. Habrá que ver, chicas, habrá que ver. Como pudieron ver, algunos swatches sí se parecen. Algunas otras tonalidades no se parecen. No es exactamente idéntica. Lo que voy a hacer ahorita es hacer un look exactamente el mismo con esas tonalidades que se parecen. Y vamos a ver si realmente pudiera ser un dupe de la paleta de James Charles. ¿Ustedes qué creen, chicas? ¿Creen que encontramos el dupe exacto? Porque en realidad, si esta paleta de Wet n Wild sale como esta, chicas, esto sería una bomba. Porque estamos hablando de que esta vale 20 dólares y esta vale 40 dólares. Ustedes saben, ahorrando las pesetillas. Chicas, me acabo de bañar y me dejé el cabello suelto. Ustedes pocas veces me miran el cabello suelto. Me lo voy a agarrar para que no me moleste, para poderme hacer los ojitos. Chicas, como pueden ver, yo ya traigo hechas, bueno, medio hechas mis cejas. Puse corrector para las que se preguntan, porque luego me dicen, Yoshi, ¿te echaste o no te echaste? Sí, me puse corrector para hacer la parte de abajo de mis cejas. Voy a empezar por iluminar el hueso de mi ceja. De este lado va a estar James Charles y de este lado va a estar Wet n Wild, para que ustedes sepan. Vamos a iluminar el huesito de mi ceja. Ustedes saben que siempre me gusta poner una base. Y de este lado vamos a poner Wet n Wild. Esta sombra que estoy utilizando no es exactamente igual, porque no trae una parecida. Me gusta hasta ahorita la pigmentación. Es polvosa, chicas, pero recuerden, no pasa nada en cuestión de calidad, si es polvosa o no. Simplemente para que ustedes sepan. Voy a poner el primer tono de transición, que es un naranjita. Recuerden, este lado es la paleta de James Charles. Ay, bueno, a mis vecinos se les antojo pasar con un musicón. Bueno, thank you very much. Y de este lado vamos a poner la de Wet n Wild. Ok, así a simple vista sí puedo ver. Tiene buena pigmentación, pero si se fijan, no tan buena como la de James Charles. Ahí está. Y además, aunque a simple vista en la paleta se miran muy parecidos estos dos colores, y si se fijan, ya aplicados tiene este, se desvanece un poco más. Siento que a lo mejor, bueno, voy a poner un poco más a ver si puedo construir esa tonalidad. Sí, miren. Si ponen ustedes otra capita, definitivamente sí pueden construir. Aunque ya cuando lo empiezas a difuminar, no es exactamente el mismo tono. Bueno, chicas, voy a poner un poco de amarillo en esta parte de arriba. Vuelvo a repetir, esta es la de James Charles. Y con la brocha limpia voy a poner el amarillo acá de este lado. La amarillo tiene buena pigmentación. O sea, como que sí se alcanza a mirar desde la primera aplicación. Bien, muy bien equipo, muy bien. Chicas, estoy poniendo este cafecito porque voy a hacer un cut crease. Entonces lo estoy aplicando aquí directo, directo en el pliegue de mi ojo. Y ahora voy a aplicar el lado Highway. Highway. Tiene buena pigmentación, chicas. Esta es la de Wet n Wild. Se aplica muy bien, eh. Muy, muy bien. Ok, sí he de decir que se tarda un poquitito más en difuminar la tonalidad. No sé por qué, pero tiene buena pigmentación, chicas. Oigan, yo hablando como loca y la cámara bien desenfocada. Chicas, voy a poner la sombra esta moradita en esta partecita de aquí para tapar ese corrector. Y ahora de este lado voy a aplicar la de Wet n Wild. Ahí va, ahí va. Ahí está, pero sí se aplica bastante bien. Esta sombra, chicas, me llamaba mucho la atención porque las dos paletas traen una muy parecida una de la otra. Así que dije, vamos a aplicarla. Esta es la de Jaime Carlos, James Charles. Y ahora, brocha limpia, porque yo sé que me van a decir, la brocha, yo chime la brocha. Ahora vamos a aplicar esta de este lado. Ustedes pueden ver lo que yo estoy mirando. Se supone que esta sombrita era shimmer y no. Se aplica mucho mejor la de James Charles. Aunque no es fea, ¿eh? No es fea la sombra, pero no tiene shimmer. Chicas, voy a poner en esta parte de aquí esta sombrita que es shimmer también y le da cierta luz al look. Esa es la de James Charles. Y ahora nos vamos con la... Oh, uh, tiene más brillito esta. La de James Charles es más como satinada. Es como un brillo muy... ¿cómo se puede decir? Muy sutil. En cambio, la de Wet n Wild tiene como más brillantina. No sé si la cámara lo capte, pero sí definitivamente. Yes. Me iba a poner aquí, ¿se dieron cuenta? Chicas, como ven, ya apliqué mi base de maquillaje. Ahora estoy aplicando la parte de abajo de mi ojo. Voy a estar poniendo este moradito, que es uno de los tonos que vienen muy, muy parecidos en la otra paleta también. Entonces, ahí está. Esta, recuerden, James Charles. Y esta es la de Wet n Wild. Tiene pigmentación, chicas. Es que... ¿qué les puedo decir? Este tono que estoy poniendo no es el mismo que puse aquí arriba, ¿eh? Es otro. El de aquí arriba era más como rosa, como... No sé cómo decirlos, pero era más rosa que nada. No era tan, tan morado. En cambio, este sí es más moradito, miren. Chicas, voy a poner este cafecito para difuminar ese moradito que pusimos. Y ya saben, esto es gusto muy personal. Me gusta bajar la sombra un poco más. Pero siempre se los he dicho, si ustedes tienen bolsitas en los ojos, muy inflamado, entonces no hagan esto. Y ahora nos vamos con el de Wet n Wild. Es muy, muy parecido, chicas. Es muy, muy parecido. Lo único que puedo notar aquí es que no tiene como la misma intensidad, pues. No pigmenta así al fregadazo como la de James Charles. Pero, si se fijan, podemos alcanzar casi, casi el mismo look. Si no es que, si yo no les digo, a lo mejor ustedes ni lo notan. Chicas, voy a aplicar un poco de negro. No me gusta, ya saben ustedes. Pero bueno, hay que probarlo. Ahora vámonos con la de Wet n Wild. ¿Recuerdan que el swatch lo hizo mejor la de James Charles? Acuérdense de eso. Déjenme poner un poquitito más. ¿Cómo lo miran ustedes hasta ahorita? Díganme la verdad. Chicas, ya puse máscara de pestañas en la parte de abajo y en la parte de arriba. Ahora voy a poner unas pestañitas, un labial. Y ahorita vuelvo. Yo creo que ya hasta ahí vamos a dejar los ojos. Ahorita vuelvo, chicas. Las dejo con las poses perronas. Y después de eso, a darle. Les digo si realmente recomiendo o no recomiendo. Si vale la pena invertir esas pesetillas en esta paleta. Si es el dupe, si de plano le copiaron. ¿Qué es lo que pasó? Todo en unos momentos. ¿Qué onda, plebés? ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece? ¿Cómo luce este look, chicas? Díganme, déjenme sus comentarios. Vámonos. Vámonos recio a lo que yo pienso, chicas. Aquí hay algo bien importante que creo que les tengo que decir. No creo que sea el dupe exacto de la paleta de James Charles. Eso sí, que quede bien, bien claro. Número uno, la paleta es buena, chicas. Es buena. El precio está bastante bien. Tiene 40 tonalidades. Es una paleta muy, muy, muy completa. La gama de tonalidades que nos ofrece está muy padre porque lo puedes utilizar. Yo creo que en cualquier estación del año. Los swatches que yo hice aquí y allá resultaron bien dentro de lo que cabe. Hay que tomar en cuenta, chicas, algo. Cuando tú pagas cierta cantidad de dinero, obviamente estás esperando una muy buena calidad. Como lo fue, por ejemplo, con esta paleta de James Charles que pagamos 40 dólares. La verdad, la calidad de esta es indiscutiblemente buena. No hay nada malo que decir. Algunas sombras sí como que son medio parchuditas, pero bueno, no le quitan la buena calidad de los demás. No opacan el resto de las tonalidades. En cambio de esta, chicas, por 20 dólares, nosotros tenemos que bajar un poquitito nuestras expectativas. Aunque sabemos que Wet n Wild nos ha ofrecido buenos productos, chicas. Pero no podemos esperar que por 20 dólares nos den una cosa súper buena. Obviamente, ¿qué más quisiéramos nosotros? Pero hay que caer en la realidad. Y, chicas, yo les he de ser bien, bien, bien sincera. La verdad que vale la pena. 20 dólares por esta paleta vale completamente la pena. Pareciera que fuera la misma paleta, pero no, chicas. Porque al momento de difuminar ciertas sombras, de verdad que la tonalidad cambia por completo. No tiene tanta pigmentación como la de James Charles. Pero siento que son tonalidades que se pueden construir. ¿A qué me refiero con esto? Que quizá no en el primer brochazo quede la tonalidad que ustedes quieren. Pero si ponen otra cantidad y otra capa encima, pueden ir construyendo esa tonalidad. Entonces, me gusta. La verdad, a mí sí me gustó. Si la recomiendo o no la recomiendo, creo que sí, chicas. La verdad, creo que sí. Es una paleta buena que va de acuerdo al precio. Las tonalidades están muy, muy bellas. Están muy lindas. Creo que, por ejemplo, si tú no tienes el dinero para comprarte la de James Charles, esta es una muy buena opción, chicas. Muy, muy buena opción la de Wet n Wild. Trae tonalidades que la de James Charles no la trae. Aunque parezcan igual, no la traen. Ahora, hablemos del maquillaje que hice ahorita. Las tonalidades que yo escogí son las que yo miraba que eran muy, muy similares. Y así a simple vista, chicas, parece el mismo maquillaje. Que se aparece el mismo tono de sombras, ustedes lo están mirando. Pero sí hay diferencias. Por ejemplo, en la tonalidad verde, la de James Charles es más satinada. En cambio, la de Wet n Wild es más opaca. Aunque pareciera satinada, ya al momento de aplicarse, se opaca por completo. Casi, casi por completo. En esta parte de aquí, recuerden, pusimos un tipo iluminador que venía en la paleta de James Charles. Y se difumina de una manera muy, muy, muy bonita porque el brillo es muy sutil. En cambio, la de Wet n Wild, a pesar de que es muy, muy parecida, no se difumina de la misma manera. Porque los brillitos son como más chanky, más grandecitos. Pero no le quita que son muy bonitos. Así que, por eso les digo, si ustedes no tienen la oportunidad de comprar la de James Charles y pagar $40 dólares en este momento. Por $20 dólares pueden tomar la de Wet n Wild. Y créanme que van a estar muy contentas. No hay punto de comparación. No creo que las pueda yo comparar las dos. Porque las dos son paletas buenas a mi punto de vista. Simplemente que, si me preguntaran a mí con cuál te quedas, yo lógico, me quedo con la de James Charles. Porque tiene una calidad excelente y una pigmentación bastante buena. Pero, aquí todo depende del bolsillo de cada uno de nosotros. Así que, chicas, no me queda nada más que decirles que sí vale la pena que inviertan sus pesetillas en esta paleta. Creo que sí es buena. Y siento que sí les va a gustar. Así que, mis chicas, muero por leerlas. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Yo, chicas, si nada más quieres decirles, mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau. Yo no quiero nada de problema. Más, tú tienes novio, no voy a tocar el tema. Tú estás bueno, pero tú llamas mi quema. Por eso ya me fui en la próxima.